Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, en donde hoy hablaremos sobre la relación entre melancolía y creatividad. Conversaremos con el destacado neuropsiquiatra mexicano Jesús Ramírez Bermúdez, doctor en ciencias médicas por la UNAM, quien a través de los estudios y herramientas de la neurociencia y de las narrativas que nos brindan las novelas, nos ha internado en lo que bien podríamos llamar una literatura de la onda cerebral, que trata de entender las fronteras de los mundos internos, de los estados límite de la condición humana que pueden producir depresión, pero también pueden vincularse con los mecanismos ocultos de la imaginación y el arte. En su libro más reciente, La melancolía creativa, Jesús Ramírez nos abre un magnífico ensayo sobre la búsqueda del conocimiento de nuestro ser, más allá de las categorías clásicas. Pues Jesús Ramírez Bermúdez, un gran gusto que nos acompañes aquí en La Oveja Eléctrica. Al contrario, Pepe, es un honor estar en La Oveja Eléctrica, que es un programa que disfruto y que además es un homenaje a esos proyectos de imaginación científica y literaria. Que tiene que ver tanto con la propuesta de tu más reciente libro, que se llama La melancolía creativa, y que tiene que ver también con 20 años de estar ejerciendo una profesión médica en donde te enfrentas al sufrimiento a cuadros de depresión. Tu libro anterior se llama La noche más oscura y tiene que ver con la depresión. Y ahora estás hablando de melancolía creativa. Háblanos de esta búsqueda, de qué es lo que encuentras en esos 20 años cuando tratas de enfrentar el sufrimiento que tienes enfrente sin etiquetas, para realmente tratar de entender lo que está pasando en el otro ser humano. Gracias, Pepe. Y en efecto, a lo largo de esos 20 años, yo diría que he tenido el privilegio de estar en un terreno en el que todos los días ocurren cosas muy inquietantes, muy sorprendentes. La certeza no me define a mí como profesional, porque los padecimientos que me toca atender son padecimientos que, digamos, que llevan la condición humana a sus límites. Y no son padecimientos que surgieron ahora, no son inventos ni de una ciencia, de la neurociencia, ni de Big Pharma, ni tampoco son inventos de una cultura postmoderna. Son padecimientos que se vienen conociendo de forma ya muy desarrollada desde el siglo XIX. Y quisiera decirte que yo, pues tú lo sabes, a mí me gustaba mucho la literatura fantástica, ¿no? Y curiosamente cuando entré al campo de la neuropsiquiatría, era francamente como si fuera una continuación del mundo de lo fantástico, porque mis pacientes, por ejemplo, tienen experiencias pues realmente muy inéditas, ¿no? Personas, por ejemplo, que dejan de ver, no pueden ver porque tuvieron una hemorragia cerebral que les afectó la visión, están ciegos y sin embargo pasan seis meses de su vida diciendo que no lo están y actuando como si no estuvieran ciegos. Entonces, ¿por qué una persona no ve y sin embargo no sabe que no ve? Otras personas no ven y sin embargo tienen alucinaciones visuales. Entonces, esos mundos que son prácticamente como los mundos fantásticos de la literatura, pues han capturado completamente mi atención. Y tú te referías al asunto de las etiquetas que me parece muy importante. Yo pienso que las etiquetas, o sea, las categorías diagnósticas que se han desarrollado otra vez desde el siglo XIX, nos sirven, como platicábamos, como un mapa de orientación. Es decir, sí ayudan a comparar grupos de personas con problemas más o menos parecidos. Pero técnicamente hablando, eso es lo que le llaman un enfoque nomotético o epidemiológico, podríamos decir. Sin embargo, hay otro enfoque que es un enfoque que se le llama también ideográfico y es el recorrido personal de cada uno de estos sujetos, de cada una de estas personas a través de un itinerario que tiene que ver con su mundo, su familia, su contexto, su historia, su gran contexto social y sus propias trayectorias de vida. Y entonces, ese otro enfoque, ese enfoque mucho más personal, es el enfoque que requiere también un reconocimiento en la ciencia. Y yo creo que la literatura nos da esa posibilidad. Decía Gerald Tedelman, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, que el cerebro no puede estudiarse en una vasija. El cerebro está en el cuerpo. De hecho, se hablan entre sí y ambos están incrustados en el mundo. Por eso, su estudio requiere tanto del estudio de la neurociencia como de las novelas y la mitología para entender lo que sucede en nuestro interior, para explorar nuestros anhelos y desencantos, nuestra melancolía, que marca la distancia entre lo que deseamos ser y lo que somos, y las posibilidades creativas que también podemos ejercer. De ello, hablaremos después del corte. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de las investigaciones de vanguardia que se realizan en nuestro país. Pues querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en este espacio. Gracias, Pepe. Ya sabes que me fascina estar aquí. Oye, pues Aura, fíjate que un amigo muy querido, que en paz descanse, el doctor Samuel Guitler, que era Premio Nacional de Ciencias, recuerdo que siempre me contaba de la necesidad de desarrollar nuestra propia tecnología. Y ahora, en el ambiente, en el contexto de la pandemia, estamos hablando de desarrollar vacunas no tan solo de cara al COVID-19, ¿no? Eso es muy importante. Sí, justamente de eso les quiero platicar el día de hoy, porque por eso se creó el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales en México. Es el primero de su tipo en nuestro país y busca potenciar la capacidad de investigación científica y clínica en materia de generación de biológicos para combatir virus como la influenza, el chikungunya, zika y el SARS-CoV-2. El laboratorio, respaldado por el CONACYT y el Instituto Politécnico Nacional, hará proyectos de investigación y desarrollo de vacunas modernas contra enfermedades tropicales. Ubicado dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, el laboratorio tiene instalaciones de alta contención biológica con niveles de bioseguridad 2 y 3 y la infraestructura permite la investigación de frontera con virus de alta patogenicidad, que es un estándar sin precedentes en materia de investigación clínica para la salud en nuestro país. El proyecto impulsará la formación de profesionales especializados en entornos de alta bioseguridad y en el establecimiento de una red nacional de laboratorios con bioseguridad 3. Este Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales ofrecerá el primer posgrado, maestría y doctorado en vacunología a nivel mundial, así como servicios de investigación a la industria farmacéutica que involucren virus de alta patogenicidad e incluso implementará ensayos biológicos in vitro e in vivo y colaborará activamente en programas de vigilancia de diferentes virus para coordinarse con otras instituciones afines. Sin duda es una gran iniciativa para fomentar el desarrollo de esta área en nuestro país. Muchas gracias querida Aura. En un parpadeo cósmico volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando con el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez sobre melancolía y creatividad. ¿Cuáles son los vínculos secretos entre estas dos vivencias? Como de rayo con tintes verdes y dorados estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica en donde estamos conversando con Jesús Ramírez Bermúdez, destacado neuropsiquiatra que labora en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía como clínico, investigador y profesor y con él estamos hablando sobre su libro más reciente, La Melancolía Creativa, que nos interna en los nexos ocultos entre la psicopatología y las artes. Y cuando estamos hablando de depresión y de melancolía, tú defines en tu libro precisamente que este término viene del griego. Hablemos del desarrollo de esta palabra, de la melancolía y luego de dos cosas muy importantes. ¿Cómo puede desembocar en una psicopatología que puede llevar hasta el suicidio? Pero ¿cómo puede inclinarse hacia la creatividad? Gracias. Es un problema que ha ocupado a grandes mentes filosóficas a lo largo de la historia occidental y que, como bien comentas, tiene sus orígenes en casi la mitología de la medicina, la etapa más temprana de la medicina, donde se mezcla la leyenda con la historia. Las historias de Hipócrates tienen muchos elementos de leyenda. Mucha gente todavía va a un árbol que supuestamente es heredero del árbol donde Hipócrates enseñaba en la isla de Kos. Obviamente eso es una leyenda, pero es una leyenda que nos habla de ese poder simbólico que tiene también esa forma temprana de medicina. Entonces, Hipócrates elabora la idea de la bilis negra y la bilis negra es, en definitiva, una enfermedad que no se sabe muy bien si era la malaria o era algo parecido a los padecimientos afectivos de los que hablamos hoy en día, o sea, la depresión propiamente dicha. Pero dentro de estos movimientos tempranos aparece, por supuesto, la figura de Aristóteles, o sea, al menos se le atribuye Aristóteles, esa unión entre la melancolía y la creatividad o esas vidas excepcionales. Y él pone, por ejemplo, utiliza como ejemplo a Heracles y a Ajax y otros personajes mitológicos. Entonces, a mí me interesaba mucho en el libro esa génesis mitológica de la melancolía, porque me parece que aunque es una historia meramente literaria, no tiene una validez científica, de todas maneras me parece que nos habla mucho acerca de cómo se va gestando en nuestra cultura eso que el libro a veces le llama dolor social y que tiene que ver con la instauración de ciertos grupos patriarcales que además expulsan, desalojan, desterritorializan a otros grupos humanos que estaban estrechamente vinculados con el culto de la diosa blanca, por ejemplo. Entonces, si bien todo esto es el terreno de la mitología, me parece a mí que tiene un valor importante para comprender cómo se van generando movimientos históricos y de cómo entonces no podemos nada más recurrir a una categoría muy circunscrita, ¿no? Como es la de la depresión. O en todo caso, tenemos que mirar a toda la riqueza que hay detrás de esos conceptos. Y bueno, hoy en día, me acuerdo de un artículo en Scientific American que tiene que ver con algo que se llama marcados por el fuego. Es verdad. Y que tiene que ver también con este estudio de las psicopatologías, pero de alguna manera de frente a la creatividad. Hablemos de cómo esto influye o marca también a los grandes artistas. En la génesis de la melancolía, más allá también de los elementos sociales que también describes y que planteas como contextos amplios para entender un cuadro de depresión o un cuadro de melancolía, nos revelan una nostalgia de no entender el mundo, una nostalgia de la inmensidad que probablemente se desarrolla en muchos de estos seres excepcionales que entienden que estamos en un mundo que se nos está yendo paso a paso. El poeta Yehuda Mijay decía, lo que no volverá a ver jamás lo debo amar por siempre. Estamos hablando de que estamos en un marco en donde todo está desapareciendo constantemente y el que tiene la lucidez para darse cuenta de ello tiene una nostalgia de entender si hay algo más que nos pueda abrazar. Muchas gracias. Y me refiero a esto último que comentas, ese desgaste que tenemos simplemente por el hecho de estar vivos. Tú como estudioso de la física lo sabes, no estamos gobernados por la segunda ley de la termodinámica que nos habla de un paso hacia la entropía en cualquier sistema, cuando comparamos un estado inicial con un estado final. Y el proyecto de la vida, bueno, no se puede hablar del proyecto, pero la vida como tal implica hasta cierto punto una resistencia a la entropía. Dice un neurocientífico Carl Freeston que la vida, si fuera una gota y la soltáramos en un vaso de agua, sería como una gota de tinta que no se disuelve tan rápido, que resiste la entropía. Entonces, en la vida estamos luchando constantemente por mantener nuestra autonomía, nuestra integridad, pero el mundo nos va desgastando porque hay esta ley de la termodinámica, pero aparte están todas las grandes corrientes sociales y demás que nos van en cierta forma desarticulando. Entonces, ocurre una erosión en nuestro organismo y esta erosión se expresa en el campo de lo psicológico como depresión. Pero también es una oportunidad para la creación porque si nosotros abrimos nuestra mirada a esos mundos, el mundo de la melancolía, el mundo de la depresión o de otros padecimientos, nos revelan conocimientos que tienen una enorme profundidad. Entonces, a mí me parece que la melancolía dota de profundidad a la creatividad, de tal manera que la creatividad no se vuelve nada más un mero juego formal, que también es importante el sentido de juego formal, pero me parece que esa unión produce un tipo de obra como las que se describen en este libro, Sandor Maray u otros autores que además al final de sus días cometen desafortunadamente actos suicidas. Y Marcados con Fuego, el libro al que tú te referías, precisamente aborda por la gran autora Kate Jameson muchas figuras que tuvieron esta convergencia entre las formas más severas de melancolía, incluso lo que yo le llamo en el libro a veces melancolía destructiva, y de todas formas la emergencia de procesos creativos. Virginia Woolf, podríamos hablar de Alejandra Pisarnik. En el libro yo le dedico algunas páginas también a Sor Juana, que me parece otro caso fantástico de esta convergencia. El doctor Jesús Ramírez nos plantea que la melancolía puede inmovilizarnos o llevarnos al puerto de un autoconocimiento profundo que abre nuevas vistas. De ello seguiremos conversando después del corte. Como de rayo con tintes verdes y dorados, estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica para hablar de la literatura de la onda cerebral en torno a la melancolía y la creatividad. Estamos conversando con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, quien abreva en dos importantes enfoques para estudiar lo que acontece en nuestro interior. El del estudio de las neurociencias, el estudio de las ondas cerebrales y de la fisiología, y el de la exploración literaria de distintas corrientes narrativas para percibir la complejidad de la condición humana. Una de estas corrientes fue llamada literatura de la onda, que tiene entre sus representantes más destacados al novelista José Agustín, padre de Jesús Ramírez. Esto le abre al neuropsiquiatra, una especie de lentes bifocales para leer con profundidad tanto el dolor como la creatividad. Y bueno, esto está vinculado también, esta creatividad con el desgarro del ser que plantea Francisco González Crucí. Sí, muchas gracias por mencionar además a quien es mi maestro en el arte del ensayo. Y yo creo que con esta idea, con esta metáfora del desgarro del ser, Francisco González Crucí acertó al mostrarnos que los padecimientos afectivos, los padecimientos mentales en general, producen efectivamente una ruptura. Pero esta ruptura yo la veo como que tiene una doble posibilidad. Por una parte, desde luego, conduce a un sufrimiento muy intenso, a un aislamiento y puede llevar al suicidio. Pero también, por otra parte, abre la posibilidad de romper con un mundo automatizado y estereotipado en el que nos movemos. Y que es como una especie de cascarón donde se está gestando además este padecimiento. Cuando finalmente ocurre este desgarro del ser, para seguir hablando en los términos de la metáfora de González Crucí, se abre también la posibilidad de ver el mundo de una manera completamente nueva. Y es este tipo de experiencias las que yo creo que han llevado algunos de los creadores que se describen en este libro, como Gerard de Nerval, por ejemplo, a experiencias que van desde lo místico o que van por otro tipo de experiencias estáticas, experiencias de contemplación extremas, grandes, panorámicas. Y si bien esto no significa en automático que quien atraviesa esos escenarios llegue a un buen puerto o llegue, alcance la felicidad, de todas maneras nos dejan obras artísticas de una enorme profundidad y de esta gran panorámica. Y bueno, tú vienes de dos tradiciones que son muy importantes y que se relacionan con la compasión y con la empatía. La de la medicina, que está íntimamente ligada al humanismo, a la posibilidad de tener compasión por el ser humano que tiene sufrimiento y está enfrente de ti. Y por otro lado, la tradición de la literatura. Tu padre es José Agustín. Y bueno, estamos hablando de esta posibilidad que tiene la literatura de ponerse en la piel del otro. Hablemos de esa conjunción particular que se da en este libro, la melancolía creativa. Muchas gracias. Creo que la medicina tiene esa tradición. Hay ideas muy célebres en ese sentido que nos vienen de grandes escritores dentro de la medicina, como William Osler, o de los propios aforismos de Hipócrates, que nos hablan de que podemos curar a veces, pero tenemos que aliviar el dolor siempre, buscar el consuelo siempre. Y es parte de nuestro trabajo. Pero se ha hecho muchas veces la crítica a la medicina de que nos hemos centrado demasiado en una visión, como se le llama, en tercera persona, que es muy importante para obtener objetividad científica. O sea, yo siempre voy a ser un defensor de la objetividad científica, porque según la enciclopedia de filosofía de Stanford, la objetividad científica significa la fidelidad con los hechos. Eso es algo importantísimo en el mundo contemporáneo, un mundo donde hay posverdades y todo esto. Pero de todas maneras, en la medicina hay otras dos miradas que tenemos que rescatar. Una es la mirada en segunda persona, o sea, el enfoque dialógico de la medicina. El médico no es un robot que observa en forma automatizada o puramente objetiva lo que le pasa al otro, sino que es un individuo que también sufre, también a veces se defiende con una cierta insensibilidad. Y hay otra mirada que es la mirada en primera persona, que es el testimonio de quien está atravesando por esos mundos de sufrimiento. Entonces, yo creo que eso es muy importante, reconocer esa otra voz, esa mirada en primera persona, a través de los testimonios, sobre todo que nos dejan, personas otra vez como Gerard Benerval, para traerlo a alguien que está aquí descrito en este libro. Y porque yo creo que ahí es donde nosotros podemos entender esa dimensión narrativa, esa dimensión cualitativa y propiamente la experiencia de conciencia que ocurre durante el padecer. Entonces, yo creo que la literatura, al igual que la medicina, nos dan la oportunidad de explorar el fenómeno de la conciencia desde diferentes ángulos, con la objetividad científica, pero también metiéndonos a esa mirada en primera persona. La ciencia nos permite estudiar los correlativos fisiológicos de nuestros mundos internos, de nuestros padecimientos y también nos brinda valiosos medicamentos para enfrentarlos. Por su parte, la literatura nos permite colocarnos en la mirada de la primera persona, imaginar lo que percibe el otro para ver el cuadro completo, la novela de nuestras vidas que podría darle sentido, significado a lo que experimentamos. En este marco, en la próxima emisión de La Oveja Eléctrica, continuaremos este diálogo con el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez sobre cómo la melancolía y su profundo poder interiorizante se puede vincular con la búsqueda de la conciencia cósmica en autores del calibre de Sor Juana Inés de la Cruz, Olaf Stapledon y Orhan Pamuk. No se lo pierdan. Y ahora pasamos a una sección que nos lleva a las estrellas mediante los ojos de la ciencia y la tecnología con esta querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam Moscona, como siempre, un gusto encontrarnos en estas aventuras de conocimiento y de imaginación en los escenarios cósmicos de La Oveja Eléctrica y hoy nos traes una adivinanza, una especie de adivinanza. Y al mismo tiempo, nuestra colaboración de hoy, aparte de hablar sobre el cerebro, va a hablar sobre un científico admirable que aportó de verdad al conocimiento del cerebro, pero al mismo tiempo se trata de un artista, un dibujante minucioso que hizo un puente increíble entre el arte y la ciencia. Él debería de ser la estrella de mi sección, una representación fiel de lo que trata de ser Veo, Veo, un puente entre la ciencia y el arte. Esta belleza de papeles intervenidos con grafito y tinta están llenos de contenido para quien lo sepa leer. En la actualidad hay microscopios tan poderosos que pueden tomar una foto del espacio que hay entre las células cerebrales, miles de veces más pequeño que el ancho de un cabello. Incluso pueden revelar los diminutos sacos con pepitas de información más chicas todavía y que cruzan ese hueco para formar recuerdos. Décadas antes de que existiera esta tecnología, un hombre español, entregado a su arte y al microscopio, esto a principios del siglo XX, estaba elaborando hipótesis proféticas acerca de cómo funciona el cerebro. Se trata del gran Santiago Ramón y Cajal. Aquí podemos apreciarlo en esta increíble imagen de 1885 a quien se le considera el padre de la neurociencia. Ramón y Cajal comenzó su trabajo a partir de un interés en las artes visuales y de la fotografía. Incluso inventó un método para hacer fotos a color. Sin embargo, su padre lo forzó a ingresar a la escuela de medicina. Sin sus antecedentes artísticos, quizás su trabajo no habría tenido tanto impacto. Solía ilustrar todos sus hallazgos con estos trazos brillantes. Artista y científico, extraordinario en ambas disciplinas, teorizaba con una precisión válida hasta el día de hoy de cómo fluye la información en el cerebro. Nosotros, que somos su futuro, hacemos una marcada reverencia a lo que este artista de la ciencia o a este científico del arte aportó desde finales del siglo XIX y que sigue vigente. La oveja se queda patidifusa y los invita a conocer más sobre el genio creador de Santiago Ramón y Cajal. Y es la hora de los cantos cuánticos con los ojos cósmicos de nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos en este espacio cósmico. Igualmente, aunque venga un poco melalcohólico. Perdón, melancólico, perdóname. Y bueno, pero tú sabes que también la melancolía a veces nos conecta con cierta luz, con cierto sol. Sí, sin duda, una luz tenue, pero luz al fin. Y aquí les tengo una receta musical para hacer que la melancolía se vista de gala. Hoy mi melancolía va a salir a la luz del día y va a vestir sus mejores galas. Hoy mi melancolía va a salir a la luz del día y va a salir a la luz del día y va a decir sus mejores frases de superación. Hoy mi melancolía va a salir a la luz del día y va a salir a la luz del día y va a ir a la luz del día y va a ir, ¡ay, dampe, tía, ya! yo, así me caigo yo, hoy mi melancolía va a salir, en la noche fría va a sentir que tal vez mañana va a salir el sol, el sol. Que así sea por la melancolía de todos. ¡Suscríbete al canal!